Hablemos de Chivas porque ha causado bastante furor la llegada de Fernando Hierro como director deportivo del equipo y hoy el español estuvo en las instalaciones de entrenamiento por supuesto de los rojiblancos platicó un rato con Amaury Vergara, dueño del conjunto, además saludó a jugadores y de paso también a aficionados y a exjugadores símbolos de esta institución que se dieron cita en la práctica del rebaño y bueno, si hay alguien que conoce a Fernando Hierro es Vicente del Bosque, campeón del mundo con España en 2010 y así se refirió al nuevo directivo del Guadalajara Y él se dedicó mucho también a la cantera y a ayudarnos a nosotros para hacer el trabajo del primer equipo por tanto fue una relación que casi casi me sentía, me sentí muy a gusto con él porque fue un hombre que nos ayudó muchísimo, dialogamos mucho y no perdió la esencia de lo que le había llevado a la federación aunque el trabajo con las categorías inferiores pero también teniendo mucha participación y fue uno de los héroes o de la gente que nos ayudó a ser campeones del mundo yo creo que él está preparado para todas esas cuestiones y tomar decisiones justas por supuesto por supuesto y y y y y y y y y